¿Ninguna, ninguna? Déjate de los sueños, visiones. ¿No habéis tenido ninguna? Qué pobreza, eh. Qué poca experiencia que tenemos. Estamos grabando, estamos grabando. No, he tenido muchas, muchas. Por eso os digo que lo del desierto del Gobi y lo de los Andes no me lo creo. Con mucho respeto para todo el mundo. Pero para mí no es así. Y por lo tanto, como para mí no es así, yo digo que son unos 100 kilómetros por debajo de Nueva York. Ahí está la entrada. Y Santas Pascuas, no digo más. ¿Del metro? Del metro, no. Además, no he sido el único estudiante que lo ha visto esto, eh. Porque he conocido a lo largo de los años a unos cuantos que también son conscientes de eso. Por lo tanto, creo que no estoy equivocado. ¿Y por qué allí? Es un chakra, ¿no? Claro. Muy poderoso, eh. Pero podría haber sido cualquier posible, ¿no? No, pero es el más poderoso en este momento. ¿Ah, sí? ¿Ves? Bueno, junto con Londres, junto con Tokio. ¿Ginebra? O sea, Ginebra, sí. Darjeeling todavía está inactivo. Está muy pobretón. Tiene que ser el que unifique. Es un primer rayo para toda Asia. Pues de momento no acaba de tirar. Pero ya tirará, ya tirará. Y si Nueva York, la parte oscura en este siglo XXI, se apodera más de Nueva York, activarán, activarán dentro del tiempo que sea, de miles de años, el de Buenos Aires. De hecho, en Buenos Aires, lo que se hizo fue, en el año 73 o 74, hicieron la jerarquía Pico-Fojat. ¿Pico? Fojat. Fuego espiritual, fuego eléctrico. Con la idea, con la idea de que en un futuro se activara un chakra para toda América, para América del Sur. Es muy probable que suceda, ¿eh? Muy probable. ¿Cómo lo veremos? De hecho, a ver, no fue gratuito que tanto Brualla como Vicente fueran para allá. No es gratuito eso. Y además, hay tres maestros trabajando bajo las órdenes de Saint Germain, del Mahachohan, para un proyecto de América. Es decir, hay un proyecto muy importante allí, que da a ver a la luz con el tiempo. No olvidemos que la jerarquía, a ver, se va moldando a la evolución de la conciencia planetaria, de la humanidad. Y están habiendo cambios. Aunque Brasil lo veamos ahora en un periodo complejo, en el futuro será una antorcha. Una antorcha de luz. Y la estrella de Estados Unidos, pues, decaerá. Es normal. Es normal. Por lo tanto, no hay problema. Exactamente. Dice, la triple vertiente histórica, psicológica y mística constituye para el señor de Shambhala lo mismo que el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino. Representa para los seres humanos en el proceso evolutivo consciente. Visto todo ello, naturalmente, desde el ángulo de la analogía. Pues la ley de analogía es para el investigador esotérico lo que las medidas áureas o solares son para el artista creador que en el marco de la forma trata de hallar el arquetipo de la belleza o de la perfección. ¿Qué es el número áureo? El 9, ¿no? Sí, el 9. El 9, ¿no? ¿Era de quién? ¿Quién dijo esto? ¿Pitágoras? ¿Quién fue? ¿No fue Pitágoras? Pitágoras, ¿no? ¿Físicamente nos han medido alguna vez? No, ¿verdad? Mejor que no, ¿no? No creo que demos ese arquetipo, por lo menos yo. No, pero físicamente creo que no. ¿Qué piedra es esta? Agua marina. Pero no es una piedra preciosa, es una piedra semi-preciosa. Es un cuarzo especial, vaya. Arquetipo de la belleza y de la perfección. La triple versiente psicológica, histórica y espiritual constituye lo mismo que quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Nos hemos contestado esto? ¿Qué son las preguntas de la asfixia? Y había una cuarta, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? A la señora Blavatsky le respondieron, para que aprendieras inglés, mira. Cuando al final, al final le dice que para qué ha servido todo su esfuerzo, la encarnación, para que aprendieras inglés, el maestro con mucho humor le dijo eso, ¿qué le iba a decir? A ver, eres una iniciada, eres una discípula, acepta lo que te sucede como todos. ¿Qué le dirían a él si alguna vez preguntó arriba? Pues mira, te ha permitido viajar. A ver. Pues la misma historia, si Vicente hubiera dicho al final de sus días que no lo sabemos y le voy a preguntar al maestro bonito esto, ¿para qué? Él ya sabía para qué era, todo lo que había. Él tuvo varios problemas de salud muy graves hasta que desencarnó, pero eso no importa. Llegó el momento, él cumplió su trabajo hasta el final y bueno, lo que venga después no le importa a nadie. ¿Sí o no? Venga, tenéis alguna pregunta relacionada con esto, ¿eh? No con las medidas aureas que se nos escapa la comprensión, sino quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. La pregunta que os vuelvo a formular por enésima vez, ¿cuántas veces os la habéis formulado vosotros? Las preguntas de la esfinge, muchas veces, de forma reiterativa, mantengamos la actitud del observador a la hora de emitir la opinión. Yo pregunto como alma, fuera de mi cascarón físico, etérico, emocional y mental concreto, y a ver qué respuesta puedo dar. Teniendo delante a fulanito, que soy yo, en los planos karmáticos, y yo como conciencia me hago la pregunta. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Realmente sé quién soy? Yo la pregunta se la formulo ya otra vez. ¿Sabemos cada uno de los que estamos en esta reunión quiénes somos realmente? Somos almas, sí, eso lo decimos todos, pero no me gusta. Yo quiero escuchar algo más. Algo basado en vuestra propia experiencia. Venga. No, algo basado en tu propia experiencia. No, 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 no me vale. Esto no me vale. Eso está muy trillado y eso lo has leído en un libro. Quiero tu propia experiencia. No, no, te he preguntado a ti. ¿Quién crees que eres realmente? Pues una cosa. Una cosa. ¿Quién está hablando? ¿El vehículo emocional o el vehículo físico? El físico no cuenta. No cuenta, pues una cosa, decir que eres una cosa, quiere decir que no tienes conciencia. Y yo creo que no, que tienes conciencia. Por lo tanto, no puedes decir que eres una cosa. Dime mejor que eres un proyecto de realización, porque todavía no lo puedes expresar al 100% el arquetipo, pero no me digas una cosa. Una cosa no tiene vida. No, un ser humano tiene vida. Tú tienes vida. O sea que mesura mejor las palabras. ¿Y vos? Digamos que una persona intentando... Persona no. Persona es personalidad. Un alma en todo caso. Un alma intentando aprender. Intentando aprender. ¿Eres consciente que como alma estás bregando contra tu personalidad para aprender? Es que es lo que hacemos los humanos. Luchamos en contra de la personalidad como almas. Y nos equivocamos. Nos equivocamos porque hasta que no vivamos en este punto intermedio... El arquetipo es manifestar cada vez más la presencia del alma, que es luz, amor y voluntad al bien. Que se manifiestan a niveles karmáticos como armonía dentro del conflicto de la existencia. Con lo cual voy a recibir más palos, pero tengo que poner por cada palo un punto neutro. Un vacío. ¿Vos? No tienes una percepción mental clara o intuitiva de realmente que eres un alma en evolución. O sea que todavía estamos en la escuela de aprendizaje. En el aula de la ignorancia estamos, ¿no? En el aula de la ignorancia. Bienvenida al club. Yo soy alguien que regresa a casa. Alguien que regresa a casa. ¿Hacia dónde me dirijo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú ya has hablado? ¿Vos? Un ente. Un ente, sí. Con conciencia. Yo soy una conciencia que está intentando, que usa este cuerpo para hacer el trabajo que le toca. Una conciencia consciente, valga la redundancia, que utiliza su expresión psicológica, su personalidad, para desarrollarse y manifestar el arquetipo que lleva dentro, ¿no? Sí. Bueno, experiencia propia, ¿no? Vale. ¿Vos? Pues, pienso también que soy un alma que está intentando manejar el tema de la personalidad poco a poco. Expresarse plenamente a través de su reflejo. Y creo que sí, que es un proceso que empezó hace ya un tiempo y que vamos intentando avanzar. ¿Vos? Yo pienso que soy una conciencia en evolución, en que el planeta Tierra o evolucionas o te petrificas. O avanzas, pero no te cristalizas, no retrocedes. Es decir, el tema del cangrejo, de cáncer, está asociado a la conciencia de masa porque no se sabe si va hacia adelante o hacia atrás. Va de lado. Hasta que no toma la directa. Por eso se asocia con este animalito que tiene dos pinzas. Es dual, ¿eh? Es dual, como los cuernos del toro y los platillos de la balanza, o los gemelos, o los dos peces. O sea, ¿eres consciente que no eres solamente el físico, ni el emocional, ni el mental, ni qué malo? ¿Eres consciente de que no eres mental tampoco? ¿Y esa mente extracta la has captado alguna vez? ¿La has intuido? ¿La intuición te ha guiado en el proceso de descubrimiento? Sí. ¿Te ha guiado la intuición? Oficialmente. ¿Y vos? Bueno, por experiencia, hace años me di cuenta que soy mucho más que este cuerpo. ¿Y eso lo podemos definir como que eres un alma en evolución? ¿Eres consciente? Si soy consciente, un real en evolución, hay un alma que está evolucionando. Está evolucionando. Vale. Vale, vale. La primera vez que me formule yo estas preguntitas, la verdad me hizo gracia. Me hizo mucha gracia como también el oráculo, el mandato de Delfos, de allí, de hombre, conocerte a ti mismo, como uno, como el imperecedero. Por la de donde vengo, más o menos, desde muy pequeño sí que tenía idea de que era algo especial, en el sentido de que sí que me identificaba con el Creador, como un hijo de él. Esto me viene de vidas pasadas y en mi más temprana infancia, acudiendo a la iglesia, fue como realmente lo percibí. Lo que sucede es que no pude elaborar un discurso aclaratorio de lo que significaba esto. Fue años después, décadas después, introducido en el mundo esotérico, donde realmente le pude poner palabras técnicas a ese proceso de captación intuitiva de una verdad. Entonces, en mi caso en concreto, lo que ha sido y sigue siendo, curiosamente, es que no es que haya aprendido nada nuevo, es que estoy descubriendo cosas que sabía desde hace años, muchos años, el papel que tienen y que desempeñan en mi propia expresión de la conciencia superior. En un principio, a ver, para simplificarlo mucho, uno cree que el tema del estudio es precisamente el bastón que necesita para avanzar. Y el estudio verdadero no es coger un libro, es observar la vida, es interactuar desde el alma. Al haber estado en una escuela esotérica, la Arcana, a mí se me enseñó a practicar el ejercicio de la recapitulación vespertina. Y esto me pone en la tesitura de verme como alma, ver cómo actúa la personalidad, que en el fondo es el reflejo inferior del alma. En el momento que he visto esto, y he visto que no soy el idealista que puedo ser en muchas veces, es cuando me he dado cuenta el camino que estaba recorriendo. Y, curiosamente, lo que me ha ido saliendo es aquello que ya llevaba dentro, lo que hablábamos antes del vacío, creador. No es que esté vacío, es que hay algo que yo tengo que manifestar. Lo que pasa es que lo que yo percibo a esos niveles no tiene forma. Yo se la voy a dar en el plano karmático. Porque a través de esa forma que yo cree, que puede ser cualquier idea, cualquier pensamiento que beneficie al mayor número posible, se está cumpliendo el arquetipo mayor, que en este caso es el mayor bien para el mayor número. Ese es el propósito de Shambhala. Lo vemos un poco esto. ¿De dónde vengo? Lo hemos tocado en la vertiente histórica de Shambhala. ¿De dónde vengo? ¿Del planeta Venus? Vengo de una conciencia muy lejana, que era netamente animálica. Y que en la fase humana se ha empezado a dar cuenta, un poquito, de hacia dónde se encamina. Y en la fase espiritual lo tiene más claro. Y aún se da cuenta de lo que le queda. Porque lo más bonito no es lo que uno sabe. Sino que cuando se abre cierta puerta y uno ve lo que le toca por caminar, dices, caramba, caramba. Cuando uno ve la tierra ardiente delante suyo, dices, caramba, si pensé que lo sabía todo. Y ahora resulta que tengo que reinterpretar lo que he aprendido en términos de una nueva atalaya. Y eso es lo más divertido de todo. Porque en ese momento lo que se va a producir es una expansión o un mayor, que está ligada siempre al grupo. En la medida que el grupo que trabaja con el discípulo, que tiene esta experiencia, está activo, el discípulo recibe la experiencia, es decir, la expansión, y el grupo recibe la parte que le corresponde. Si no, no se da. ¿Qué creéis que posibilitó que él hiciera el discipulado que hizo aquí en Barcelona en Amigos de la India? Porque se rodeó de un grupo, por raciones karmáticas, de gente que lo conocía de vidas pasadas. Y entre todos le posibilitaron que él pudiera manifestar el arquetipo que su maestro le había pedido. Vamos a ver, esto es un doctorado. No tienes una iniciación determinada, pero tienes que hacer un trabajo de campo, ¿verdad? Un trabajo de investigación. Pues él lo hizo de manera suplime. 440 conferencias, 12 libros, un servicio impecable. Pues eso es el trabajo de campo que le mandaron a hacer. A Blavatsky, ¿qué le hicieron? Pues lo mismo. Y se supone que después de eso, no sé si le habrán dado ya la quinta iniciación o estarán a punto de dársela. Porque ya consumó su trabajo. Hizo un trabajo impecable, ¿eh? Y Bailey, bueno, Bailey está donde está. Con su maestro. Vemos la importancia. Porque el quién soy, yo voy a decir una cosa, es más difícil de lo que uno cree. Porque con un poco de conocimiento esotérico, sabe de dónde uno viene. Y sabe hacia dónde se encamina, lo intuye, lo intuye, lo intuye por pura lógica deductiva. Pero saber quién soy implica saber la coordenada espacio-tiempo que estoy viviendo. ¿Estoy viviendo mi vida o la de los vecinos? ¿Estoy centrado en mis cosas porque mis cosas son mías, es mi karma y me lo debo ventilar aquí y ahora? ¿Estoy friccionando con el karma de los demás? ¿Estoy manifestando el arquetipo del cuarto rayo? La armonía, pero la armonía, dejémonos de gatmoñerías, de codorines y de flores por aquí y de alfombras de colores. No. Es vivir cualquier actividad de la vida de tal forma no rígida que nos podamos adaptar, maleables. Acordémonos del alfarero y la arcilla. Va girando, va girando. Es la presión, la gracia de las manos lo que hace que suba. ¿Sí o no? Es un pegote, un trozo de masa y la vamos elevando. Bueno, ¿y qué queréis amasar un planina? El agua, los ingredientes, la levadura, la sal, para que al final fermente la masa. ¿Por qué el pan que está hecho a mano sabe mejor? Ha de estar bien cocido. El grado de humedad debe ser el correcto. ¿Por qué creéis que sabe mejor? Porque está hecho con las manos, lleva el prana del panadero. Por lo tanto, el alma, cuando nos ponemos a sus pies, cuando nos ponemos a los pies de la mónada, cuando estamos en esa fase ya final de tercera iniciación, lo que está haciendo ya la mónada es ir perfilando lo último para que la energía acabe destruyendo al final el vehículo causal y se llega a la cuarta iniciación. Es que eso, eso que parece tan lejano, a lo mejor no lo es. Falta que nos quitemos el miedo de encima. Y lo que hoy en día no nos explica todavía quién soy es el miedo. Por eso la segunda iniciación, la famosa número ocho, es tan complejo. Está ligado al deseo, está ligado a la oscuridad, está ligado al miedo, a no querer reconocer que la parte oscura es necesaria para manifestar la luz. Y en el momento que uno lo comprende y no lo combate, es caramba. Pero si era más fácil, claro que lo es. ¿Qué te han pedido que tengas? Valor. Mucho valor. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Lo que no pone aquí aquello del para qué, lo que me lo he preguntado muchísimo. Esto sí, el para qué. El para qué, exactamente, para qué. Pues el para qué, el para qué, el para qué de esto es muy interesante que te lo formules porque hemos hablado de Shambhala, hemos hablado del logos planetario, del mental cósmico. Somos mónadas, somos chispas divinas. Estamos en un proceso de evolución con un logos planetario, con un logos solar. Por lo tanto, formamos parte de su propósito. Hasta que no tengamos como mínimo una quinta, va a ser muy difícil que sepamos para qué. Hombre, en la cuarta lo vamos a saber, evidentemente. En la tercera se vislumbrará después de años. Pero lo importante, verlo con claridad, la quinta. Porque el cinco, el cinco, que es el camino intermedio para ellos, realmente es una verdadera manifestación de conciencia, de expansión. Ahí ves realmente cuál es el problema del logos y cuál va a ser tu trabajo a realizar. ¿Quieres decir que él fue haciendo conforme se le iba presentando, sin saber bien exactamente...? Él no debía, de hecho a un discípulo, a un futuro iniciando, o iniciando, una persona que se está iniciando, no se le permite salirse del guión que se le ha dado. Para nada. Nada de pensamientos encaminados a curiosear hacia dónde me encamino, ni nada por el estilo. Se te ha descrito una línea de servicio y a ver si eres capaz de dedicar toda tu energía a esa línea de servicio. Y lo demás, lo demás no te preocupes, ya vendrán a buscarte. Cuando haya cierta luna famosa, te vendrán a buscar. Y si te vienen a buscar, ya sabes para qué te vienen a buscar, no para tomar café. ¿Lo dejamos aquí? Nos hemos quedado en la número siete. Bueno, pues había muchas más, había diecinueve por ahí. Bien. En el centro de la voluntad de Dios, nosotros permanecemos. En el centro de la voluntad de Dios, nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor. Realizamos esta voluntad con amor. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos. Nosotros, triángulos divinos. Cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado. Cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado. Y servimos a nuestros hermanos. Y servimos a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Cumplamos con nuestra parte. Y cumplamos con nuestra parte. � Guillén. Estávamos a nuestros hermanos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.